A continuación, Telesantiago Noticias Bienvenidos a una emisión más de Telesantiago Noticias Este es un espacio donde entregamos toda la información de Boyacá y el mundo, aquí los titulares Duitama llega a los 5 kilómetros de mantenimiento vial y va por más calles sin hueco Conozca aquí el índice de competitividad de ciudades del año 2022 Se realizó reunión con el Ministerio de Transporte para dialogar sobre el alza del transporte para Boyacá Nuevos cuadrantes de policía en la capital boyacense Y en deportes, pedalistas paipanos brillan en el ciclismo nacional e internacional Boyacá consiguió su primera presea de oro en el Brazilian Jiu Jitsu Femenino Y en Cultura, Ministerio de Cultura visitará el territorio boyacense Está próximo a iniciar el Festival Cacique Tundama En Duitama continúa el mantenimiento vial del Escuadrón Antihuecos Que ha llegado a los 5.000 metros de trabajo continuo durante 38 días La Administración Duitamense ha venido haciendo arreglo de las vías con más de tres frentes de trabajo Para terminar con el deterioro que ha tenido la malla vial de la ciudad durante muchos años El Escuadrón Antihuecos ha tenido sus frentes de trabajo para que no haya un solo hueco en el centro de la ciudad De este modo, se ha hecho mantenimiento a la calle 16 con carrera 16 y en las vías aledañas En el comienzo de esta estrategia de Duitama sin huecos Con el Escuadrón que se ha realizado el mantenimiento a la avenida de las Américas Las glorietas del hospital y del cementerio Las vías con mayor movilidad y en algunos barrios que tenían las vías totalmente deterioradas De igual forma, se ha realizado un mantenimiento a las vías rurales Y el arreglo de los pasos que comunican al campo con el área urbana Desde que se dio inicio a la estrategia Antihuecos Se destaca el trabajo correspondiente del 26 de septiembre al 1 de octubre En la intervención de varias calles con una longitud de 1.192 metros de malla vial recuperados Completando 4.342 metros En la semana correspondiente del lunes 3 al viernes 7 de octubre Se trabajó sobre la ruta del Mundial Tramo Salón Comunal hasta el cruce del sector conocido como Cogoyo La longitud aproximada recuperada es de 480 metros Es así como se llega aproximadamente a 5.182 metros lineales de malla vial recuperada Es de resaltar que la longitud aproximada recuperada en Duitama es de 840 metros Y en la capital boyacense fue lanzado el índice de competitividad de ciudades del presente año Conozca aquí todos los detalles El Consejo Privado de Competitividad, CPC y la Universidad del Rosario Presentaron en Tunja el índice de competitividad de ciudades 2022 En primer lugar en términos del ranking general nos encontramos que el ordenamiento nos deja a Bogotá Como primera en términos generales es usual que nos encontramos a la capital del país en este puesto En segundo lugar nos encontramos a Medellín En el tercer lugar nos encontramos a Tunja quien consistentemente ocupa este tercer puesto En el cuarto lugar a la ciudad de Cali y en el quinto lugar a la ciudad de Bucaramanga En el día de hoy sin embargo además quisimos otorgarle un reconocimiento a la ciudad de Montería Y a la ciudad de Villavicencio que lograron ascender en dos posiciones en este índice general de competitividad Y adicionalmente a la ciudad de Pasto por su comportamiento destacado en el pilar de educación media y básica Que para nosotros es particularmente importante La capital de los boyacenses ocupó el tercer lugar en esta ocasión Registrando un puntaje de 6,43 sobre 10 Ubicándose detrás de Bogotá y Medellín quienes lideran el escalafón En el caso de Tunja lo cual además es sistemáticamente así Así que este reconocimiento no solamente lo damos por lo que ocurre en este año Sino porque normalmente nos encontramos a Tunja en los primeros puestos del índice y de muchos de los pilares Bogotá ocupa el primer puesto en siete pilares Y Tunja es la ciudad que inmediatamente viene luego con tres pilares El pilar de salud, de sistema financiero y de educación superior Y realmente son unas u otras pocas ciudades que ocupan el número uno en ciertos pilares Así que después de Bogotá Tunja es la que tiene ese puesto honroso de ser la primera en varios de los pilares de competitividad que medimos El reconocimiento que se hace hoy a la ciudad de Tunja es un reconocimiento al sector privado A las universidades, a los docentes, a los rectores de nuestros colegios A los médicos, a los especialistas A el equipo de gobierno de esta administración Con quienes hemos hecho esfuerzos enormes para poder buscar alternativas Primero de identificación de nuestra realidad, de caracterización de nuestra realidad Y de toma de decisiones en busca de alternativas de solución y de mejoramiento continuo Hablar de un tercer lugar, estando detrás de Bogotá y de Medellín Ciudades con una capacidad presupuestal, con una capacidad administrativa y logística tan grande como la que tienen Y ser de las ciudades intermedias más sobresalientes De verdad es un honor, pero también es un reto Es un reto para mantener estos indicadores, para seguir creciendo, para seguir trabajando Para seguir fortaleciendo esa unidad y esa sinergia con los sectores académicos y privados Y poder garantizar que los programas que se implementen sean relevantes Programas como las políticas de seguridad nutricional en la ciudad de Tunja De salud mental, de bienestar, el crecimiento a nivel hospitalario La generación de posibilidades laborales El fortalecimiento de competencias y la pertinencia de nuestros niños, niñas y jóvenes Son algunos de los indicadores que hoy nos favorecen y con los que seguiremos trabajando Para entregar mejores alternativas No en torno a un resultado, a una puntuación o a un puesto Sino en torno a mejorar las condiciones de nuestra sociedad Y a partir de nuestra sociedad hacernos mucho más fuertes Y mucho más eficientes en términos de desarrollo socioeconómico De otro lado, la ciudad se concentra en el pilar de sostenibilidad ambiental En el que registra el puntaje más bajo con 3,69 sobre 10 En términos de ranking, el pilar en el que se presentan mayores retos Es el tamaño del mercado, ubicándose en la posición 22 Mira, esta mañana, incluso antes de la presentación del índice Logramos tener unas reuniones con diferentes actores de la ciudad Lo que veíamos es que existen muchísimos desafíos, sin duda De mejorar la conectividad, la infraestructura Mejorar sin duda la seguridad, entre muchos otros temas Pero para destacar sin duda la formación de talento humano La formación de toda esta cantidad de personas que están trabajando hoy en día en la ciudad Para aumentar la competitividad Importantes resultados para la capital boyacense y nuestro departamento en general Y el gobierno departamental se reunió con el Ministerio de Transporte Para dialogar frente a la problemática del alza de los transportes de los pasajeros de Boyacá Bueno, pues hoy estamos acá junto con el Ministerio de Transporte El gremio de transportadores, el gobierno departamental Y parte de la banca boyacense Buscando un mecanismo de tener la mejor comunicación posible Hoy entendemos que el país está atravesando una situación difícil Que económicamente todas las familias han estado impactadas Y por eso le estamos pidiendo al sector del transporte Que revise claramente el tema del ajuste de las tarifas Entendemos que también sin lugar a dudas el sector ha tenido que asumir parte de las dificultades La pandemia los afectó Y sin lugar a dudas que los insumos y los costos de la prestación del servicio Al igual que todo en la canasta familiar Pues se ha venido incrementando Y que sin lugar a dudas seguramente es necesario ese ajuste Pero lo que le estamos pidiendo al sector es que también ese ajuste sea gradual Y que corresponda con las realidades económicas En especial de las familias que todos los días deben hacer posible Que sus hijos lleguen a la universidad De muchos profesionales y personas que se tienen que desplazar a trabajar Y de las personas que tienen que movilizarse Para atender temas de salud, temas de trabajo Así que hoy lo que le pedimos al sector también muy respetuosamente Es que revise y que los ajustes que se hagan en tarifas Correspondan técnicamente realmente a las necesidades en términos de gastos Pero que también tengan en cuenta la realidad económica y financiera De las familias boyacenses Esta fue una importante reunión con los diferentes actores Referentes al alza de los costos de movilidad para los pasajeros en Boyacá Junto con los parlamentarios del departamento de Boyacá Por convocatoria del presidente de la Comisión Sexta El doctor Jaime Raúl Salamanca Y también el diálogo con los gerentes De las principales empresas de transporte de pasajeros del departamento Llevamos a cabo un diálogo franco abierto Donde si bien es cierto se reconocen las dificultades Por las que atraviesa el transporte en Boyacá Los costos de los buses, los costos de rodamiento Los costos de operación y los costos operativos como tal Pues también reconocemos que la ciudadanía de Boyacá Reclama de pronto un ajuste a las tarifas Para que no sea tan duro el golpe que se le ha ido dando a los usuarios de los transportes en el departamento de Boyacá En esa situación de diálogo pues indudablemente ha sido fundamental la intermediación del Ministerio del Transporte Y por supuesto también el apoyo de los parlamentarios Que de una u otra forma, de manera unida Pues estamos trabajando frente a esta situación Por un lado se espera Que desde la superintendencia y más entidades Que tienen que revisar La conformación de las tarifas ¿Cómo fue el aumento? Pues se verifique si se hizo de manera efectiva Pero por otro lado también la petición que se hizo de parte de todos los actores Es que ojalá los transportadores Hagan una alza escalonada Que permitan que no sea de un solo golpe El incremento tan duro que en algunas de las rutas surgió Pero lo otro también es que se haga claridad Porque desde un comienzo La información no salió de la mejor forma Se dio a conocer unas tarifas Piso y unas tarifas techo Las cuales la mayoría de la gente la tomó como la tarifa techo Y las empresas ya han reconocido durante Todos estos días Que no ha sido la tarifa techo Sino han sido unas tarifas diferentes Y la petición ojalá es que se aplique la tarifa piso Que es como la más básica Que está autorizada O que está establecida Mediante esa regulación de tarifas El gerente de Coflo Norte Al finalizar el encuentro También expresó lo determinado por la empresa El compromiso que ya de principio adquirimos Es el de no incrementar las tarifas De la tarifa piso Con la cual estamos utilizando Hasta el mes de diciembre Y evaluar cómo sigue Para que la tarifa techo que está publicada No se utilice Sino hasta el año entrante Y de ser necesario No te tenga que utilizar La administración de Alejandro Fúneme Informó sobre los nuevos cuadrantes de policía Para la capital boyacense Aquí el reporte Acciones para una nueva capital En nuestra capital pasamos de 21 a 30 cuadrantes Y se adquirieron 75 nuevas motos Para reforzar la respuesta de la policía metropolitana Ante los llamados que en materia de seguridad Y alteraciones en la convivencia Se puedan presentar en nuestro territorio A través de las redes sociales de la alcaldía Pueden conocer los números de celulares De los cuadrantes correspondientes a su barrio Seguimos trabajando para una mejor seguridad Para una nueva capital Tunja, la capital que nos une Nos vamos a unos mensajes de interés Ya regresamos con toda la información deportiva Aquí en Tele Santiago Noticias Estás viendo Tele Santiago Noticias Lunes, miércoles y viernes 8 pm Repetición Martes, jueves y sábado 12 y 5 Meridiano Soy Josué Camacho Y me uno a esta gran fiesta de cumpleaños 22 de Tele Santiago Quiero felicitar a su personal técnico A los presentadores Por esa labor tan importante Que realizan a diario Para tener bien informado A nuestra ciudad Y a nuestro departamento Que Dios y la Virgen les siga dando muchos éxitos En esta labor que desempeñan ¿Qué tal amigos de Tele Santiago? Mi nombre es Jaime Cárdenas Presentador de Noches de Serenata Para que me vean Se tengan la gentileza Viernes, sábado y domingo A las 7 de la noche Estará Noches de Serenata Noches de Serenata Viernes, 7 y 5 pm Repetición Sábado, 7 y 5 pm Domingo, 7 y 5 pm En Urbacer somos líderes en gestión medioambiental Y aportamos al desarrollo sostenible de la ciudad La región y el país a través de él Barrido y limpieza de áreas públicas Recolección, transporte y disposición final Intervención de zonas verdes con corte de césped Y poda de árboles de acuerdo con los planes de gestión integral De residuos sólidos Lavado de áreas públicas Instalación y mantenimiento de contenedores de recolección de residuos Y cestas papeleras Servimos, protegemos y transformamos Visita nuestra página web www.urbacer.co Vigilados superservicios A tan solo 60 minutos de Tunja Ubicado en la ciudad dulce de Colombia Con una temperatura de 22 grados centígrados Se encuentra el centro vacacional Chiminigagua Un sitio ideal para su descanso y entretenimiento Rodeado de zonas verdes Con un ambiente adecuado y confortable Para celebrar sus eventos sociales, empresariales Y sus vacaciones familiares El servicio de spa cuenta con un baño turco Sauna, piscina de chorros localizados Y duchas de hidromasajes Zona de masajes y relajación Lo que te hará vivir una experiencia de tranquilidad Descanso y plena armonía Visítanos en nuestra página web www.centrovacacionalcanaprooc.com.co ¿Y tú, qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos Que lleven mi formación profesional a otro nivel Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDB Yo aprovecho las múltiples oportunidades Que me brinda la UDB Nosotros investigamos e innovamos Para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños Haz parte de la Universidad de Boyacá Y vive la magia de estar más cerca de tus sueños Desde Boyacá, Canal Tele Santiago Juntos llevamos la imagen del amor A través de la televisión de nuestra tierra Hola, ¿qué tal amigos de Tele Santiago? Soy Gabriel Arriega, el caballero ranchera Y quiero enviarles un saludo especial En estos 22 años de emisión Dios los bendiga Gracias por su respaldo Por existir Por llevarle diversión a su público Dios los bendiga Un abrazo Y ¿quién dijo que no se podía? Que hacían muchos, muchos años más Estás viendo Tele Santiago Noticias Lunes, miércoles y viernes 8pm Repetición Martes, jueves y sábado 12 y 5 Meridiano Gracias por continuar con nosotros Y en deportes Continúa el calendario ciclístico En todo el mundo Y en las últimas jornadas Los pedalistas de la capital turística De Boyacá, Paipa Han sido protagonistas A nivel nacional Diego Ochoa del EPM Scott Se quedó con la primera etapa De la vuelta a Antioquia Él mostró su fortaleza En el lote nacional Y se impuso Después de los 197.8 kilómetros Con un registro de tiempo En meta de 4 horas 41 minutos y 8 segundos Además, hoy se disputó La segunda fracción Entre el Bagre y Valdivia Sobre un recorrido de 198 kilómetros Cabe mencionar que Ochoa Es el líder de la clasificación general De la carrera Luego del triunfo nacional Llegó de otro paipano La victoria internacional Juan Sebastián Molano De la UAE Emirates Se quedó con la segunda etapa Del Tour Langkawi En Malasia Siendo el más veloz En el sprint final Celebrando luego De 178.9 kilómetros Disputados Con un registro de tiempo De 4 horas 9 minutos Y 18 segundos Mañana jueves Se disputará La tercera fracción Del Tour Sobre un trayecto De 123.7 kilómetros Otro de los ciclistas Boyacenses Que hace presencia En esta carrera Es Einer Rubio Del Movistar Team La deportista Boyacense Nidia Ávila Valderrama Integrante del Club Martial Honor de Tunja Acaba de coronarse Campeona En la International Tour National Pro Colombia En un evento Brasilian de Jiu Jitsu Ella fue primera En la categoría Máster De hasta 62 kilogramos Cinturón Blanco Luego de vencer 17-1 A la cordobesa Kelis Jaramillo Durante el combate Semifinal Y luego de derrotar Por sumisión A la misma contrincante Pero durante La batalla final Nidia Quien entrena En promedio 4 horas diarias De lunes a sábado Se convirtió así En la primera mujer Boyacense Que consigue Un título nacional En una competencia De esta disciplina De combate Victoria Que le permite Además Trazar un camino Para la consecución De puntos Con los que podría Obtener un cupo Para representar A Colombia En una competencia Internacional El próximo año Ahora La deportista Quien también Cumple un destacado Papel como abogada Y madre de familia Se enfocará Para representar A Boyacá En dos competencias Nacionales Que serán En Bogotá Y Río Negro Antioquia El 22 de octubre Y el 6 de noviembre Respectivamente Y hasta aquí Toda la información Deportiva Damos paso A nuestra sección De cultura Con Nicole De Antone Gracias Lorena Bienvenidos a la información Cultural del departamento El Ministerio de Cultura Visitará el territorio Boyacense Con motivo Del encuentro Departamental De instituciones Públicas Culturales Junto al Consejo Departamental De Cultura La Secretaría De Cultura Y Patrimonio Liderada por Sandra Mireya Becerra Quirós Reitera la invitación Hecha a los equipos A cargo de la gestión Cultural De los 123 municipios Para este jueves 13 de octubre En Paipa Ese día Se realizará Un diálogo Importante Para el territorio Teniendo en cuenta Su propósito Contribuir Con el Plan Nacional De Desarrollo En este El primer Encuentro De responsables De las dependencias De cultura De las localidades Boyacenses Se discutirán Junto a la Ministra Patricia Ariza Flores El Consejo Departamental De Cultura Y la Secretaría Los aportes Pertinentes Que llegarán Al gobierno Nacional La Ministra De Cultura Va a estar En Paipa Para compartir Una importante Jornada Con el sector Cultural De Boyacá Hasta ahora Este ejercicio No ha sido realizado En otro departamento De manera Que seremos Pioneros Estamos en un Momento Cuyuntural Que convoca La articulación De todas Las instancias Del Sistema Nacional De Cultura Puntualizó Sandra Becerra Previamente La Secretaría De Cultura Y Patrimonio Inició El proceso De recolección De la información Con los actores Participantes En el encuentro Vinculada A desafíos Prioritarios Según las dinámicas Particulares De las provincias Boyacenses Y las posibles Maneras De abordarlos En sintonía Con los ejes Estratégicos Ministeriales Cultura De Paz Arte Y Educación Para la Vida Memoria Viva Sabores Y Cultura Y Colombia En el Mundo Quedará consolidado El documento Técnico Que orientará La conversación De este jueves 13 de octubre En el Hotel Sochagota De Paipa Duitama 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 Se prepara Para disfrutar De la música Andina Colombiana Interpretada Por los niños Y jóvenes Más destacados Del país En la versión Número 26 Del concurso De música Andina Colombiana Cacique Tundama 2022 El concurso Nacional De música Andina Colombiana Infantil Y Juvenil Cacique Tundama Es el primero En categorías Infantil Y Juvenil De este género Que se realiza En el país Es actualmente Uno de los festivales Más representativos En la zona Andina Colombiana El concurso Surgió en Duitama En 1992 En honor Al máximo Líder indígena De la región De cuyo nombre Emanó El título Duitama El Cacique Tundama Este evento Se ha convertido En una plataforma De crecimiento Y consolidación De artistas A nivel nacional Ya que varios De sus concursantes Han encontrado El espacio Para mostrar Su talento Y llegar A escenarios Nacionales De gran Reconocimiento Artístico La alcaldía De Duitama Ha apoyado Y ha coayudado En la planeación Y desarrollo De este evento Que promueve Los aires típicos De la región Fomentando El reconocimiento Del patrimonio Inmaterial De Colombia La versión Número 26 Del concurso De música Andina Colombiana Cacique Tundama Tundama 2022 Se va a realizar Del 15 Al 17 De octubre En el auditorio Luis Martín Mancipe Del Instituto De Cultura Y Bellas Artes De Duitama Culturama En la categoría De solista Vocal Se contará Con 17 Seleccionados Para el dueto Vocal Dos seleccionados Dueto Encantados Y dueto Armonía Savage De Cundinamarca Y Boyacá Del grupo Vocal 1 Con el grupo Tricolor De Cundinamarca Para la selección De solista Instrumental Se contarán Con 8 Seleccionados De Santander Y Boyacá Grupo Instrumental Cinco Seleccionados Quinteto Instrumental Notas De Paz De Tunja Boyacá Preorquesta Típica De la Escuela De Música De la Gobernación De Boyacá Canto Iris De Ginebra Valle Mochila De Sueños De Duitama Y dueto Mararay De San Gil Santander Obra inédita Cuenta 4 Seleccionados De Santander Tolima Rizaralda Valle Y Boyacá Se invita a la comunidad A ser partícipes Del Festival Cacique Tundama 2022 Y hasta aquí La información Gracias a todos Por acompañarnos En esta nueva emisión Escríbanos Si estamos en contacto A través de nuestras Redes sociales Recuerden En Facebook Tele Santiago Tunja En Youtube Canal Tele Santiago Y en Instagram Arroba Tele Santiago Hasta entonces En Instagram En Instagram En Instagram Un maps En Instagram El En Instagram El CC por Antarctica Films Argentina